El interior del Tate Modern, podría decirse uno de los centros de arte contemporáneo más famosos de Gran Bretaña. Una locación inusual para una campaña inusual. 10-10, llamado a todos los ciudadanos para acordar e intentar reducir sus emisiones de carbono en un 10% para el año 2010. La fundadora de la iniciativa, Franny Armstrong, directora de cine, alienta a que todos se involucren. 10-10 es una idea muy simple. Básicamente estamos pidiendo a escuelas, la monarquía, básicamente a todo el Reino Unido a comprometerse a reducir sus emisiones en un 10% para el año 2010. Y esto es fácil. El primer 10% es como bajar la temperatura de la calefacción, volando un poco menos, manejando un poco menos. No es una cosa difícil. Y una vez que tengamos una masa crítica de la población en conjunto, entonces vamos a desafiar al gobierno y decir, vean, Gran Bretaña está lista y ahora deben comprometer al país para una seria reducción de emisiones acorde con las líneas establecidas por los científicos. El gobierno también desea concientizar a los gobiernos al tiempo que los líderes mundiales se preparan para las pláticas sobre el cambio climático de diciembre en Copenhague. Pláticas en las que el gobierno del Reino Unido está empujando para un fuerte cambio. Es una gran petición, ¿sabes? Es una gran petición, pero sabes que tienes que ver la escala del problema. Estamos hablando de que el planeta será inhabitable para la vuelta del siglo, así que necesitamos una solución que esté a la medida del problema. Otras generaciones han logrado darle la vuelta al apartheid, terminar con la esclavitud y el cambio climático es lo que necesitamos hacer. Personalmente me siento muy optimista por la cantidad de personas que estamos aquí hoy diciendo, sí, quiero ser parte de ello. También se ofrecen consejos específicos, movimientos ambientales desde reciclar más desperdicios y arrojar menos basura hasta volar y conducir menos, cosas que la gente puede hacer diariamente sin mucho problema. Una campaña de la gente. Organizaciones que ya se han apuntado a la idea van desde el Museo de Ciencias del Reino Unido hasta el club de fútbol Tottenham Hotspurs, la compañía British Gas y el Consejo Británico de la Moda. De hecho la campaña ya empezó. Gracias.